La jonjolí bien doradita también y ya procesada, se mezcla con esto. Todo lo que tiene semilla y piel, yo siempre lo licúo y lo cuelo. Como el tomate, el miltomate, eso se va a licuar y colar. O hacer en piedra y después... En piedra creo que queda tan bien que no hay necesidad ni de colar. Es que cuesta mucho también encontrar eso, pero bueno, gracias a Dios que me voy a la licuador. De ahí ya lo tengo. Ah, y este tamalito que es quesalteco, también tiene una cosita así de chocolate. Una pintita de chocolate. Muy bien. Es lo único que tiene adicional. Y su sal y su pimienta. Ok, ahí estamos. Entonces vamos a proceder ya. Ah, pero antes, las hojas. Las hojas las vamos a limpiar. Primero les vamos a quitar el tronquito. Esos tronquitos que quedan aquí nos sirven para hacer un doble fondo, que es donde vamos a cocinar nosotros nuestros tamalitos. Todavía más sabor. Eso va a hacer que se eleve el tamalito y el agua esté abajo y no tenga contacto el agua con el tamal. Con el tamal propio. Actualmente ya existen hasta unas rejitas especiales para cocer tamales, pero cuando uno está haciendo lo artesanalmente, podemos usar. Entonces ahora usamos nuestra masita. Vamos a usar una pequeña cantidad. Eso es lo que se me pasó. Ajá, ¿cuál es el proceso? Voy a regresar porque se me olvidó la otra más, la otra hoja. Es que ya la tenía lista. Pero se vale. Nosotros estamos haciendo televisión en vivo y a las amas de casa también les puede pasar. Esta hoja es de plátano. Ok. Y esta también la tenemos que cocinar. Muy bien. Puede ser asada, puede ser hervida en agua, porque lo va a facilitar el que se vuelva más flexible. Muy bien. Ahí ya yo le ayudé con la masa. Ahí tenemos la masa. Ahora vamos a colocar una buena cantidad de carnita. La que hayamos elegido. Eso es lo más también rico de tamal. Disfrutar de la masa deliciosa, pero la carne allí adentro cocinada. Está riquísimo. Esa carnita ya está sazonada con sal y pimienta. Ok. Y ahora le vamos a poner su recado. El recado. Su recado va encima. Casi. A mí me gusta que lo cubra. Ok. A la hora de envolverlo, es verdad que no tiene que quedar estético, porque al final de cuentas lo que lo va a hacer lindo es el envolvimiento con la hoja del tamal. Y a la hora de que ya se abra, pues ya queda todo más lindo. Así es. Ahora le vamos a poner su aceituna. Le podemos poner dos si queremos. Ahí sí que podemos hacer lo que nosotros querramos. Como me decía uno de mis alumnos, hacer tamales es una obra de arte, chef. Literalmente. Le podemos poner dos ciruelas y unas pasitas. Qué riquísimo. Nosotros... Y seguidamente ya solo empacamos aquí. Esto sí vamos a tratar de que nos quede bien empacadito. Ahí es donde se forma el tamal. A que se forme el tamal. Por eso es que lleva una doble hoja. Y de ahí le vamos a dar aquí. También así. Aquí le voy a ayudar con esto que es para envolverlo. Aquí está, chef. Y aquí amarramos. Qué rico. Y de verdad que la gente piensa que quizás hacer un tamal es un poco complicado, pero al final de cuentas es fácil. Y este quizás hasta puede ser más saludable porque le incluimos el arroz, ¿verdad? Ajá. Y le pusimos un aceite. Aquí están las tijeras. Y le pusimos un aceite también muy bueno. ¿Dónde me dejaron las tijeras? Por aquí están. Se las llevaron. ¿Será? No, aquí están. Aquí están. Usted las ha escondido, chef. No, eso es mentira. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro tamal. La olla ya tiene agua. Solo es un poquito de agua. Solo es... Bueno, dependiendo de la cantidad de tamales, ¿verdad? Y ya podríamos decir que aquí ya tenemos los tamales ya cocidos. Chef, recuerde usted que nosotros incluimos el aceite capullo en nuestra receta de los tamales, que es a la hora de mezclar las dos masas, la masa normal y la masa del arroz. Incluimos el aceite capullo, ¿por qué? Porque contribuye a reforzar el sistema inmunológico y a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Así que nos aporta un beneficio incluir el aceite capullo y más en esta receta de los tamales, que nos fascina y los comemos tranquilamente, ¿verdad? Sí. Entonces los dejamos tapados, cocinados. ¡Ay, qué rico! Ya vamos a pasar el proceso de abrir el que ya tenemos listo. Y ahora nos vamos a pasar a este. ¿Lista la cámara allí, por favor? Ya tenemos nuestro platito preparado. ¡Qué rico! Y el olor que emanan las hojas del tamal, no digamos el sabor y el tamal, ¿verdad? Así es. ¡Qué rico, Chef! Ya estamos entonces. ¿Quién quiere? ¡Yo! ¡Todos están esperando los tamales! ¡Miren eso! ¡Qué riquísimo! De verdad que sí, Chef. Queda espectacular. ¿Le parece entonces si terminamos acá y hacemos el paso a paso? Sí. Vamos entonces al paso a paso del tamal navideño. Ese cemento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. En nuestra masa del tamal mezclamos la harina de maíz con el caldo de pollo. Añadimos el arroz cocido, el aceite, la sal, azúcar, bifolo, azafrán, lo que usted haya escogido. Y lo llevamos al fuego mediano en una olla. Movemos continuamente hasta que hierva y tenga una consistencia suave y espesa. Luego añadimos el agua caliente, el aceite si fuera necesario y la masa que esté cuando se separa la olla. Ractificamos el sazón y reservamos. Ahora para el recado, ¿cuál es el procedimiento? Tostamos la pepitoria y el ajonjolí, pulverizamos y reservamos. Cosemos en media taza de agua un caldo de pollo, los demás ingredientes los licuamos y los colocamos añadiendo lo que habíamos pulverizado de pepitoria, ajonjolí y continuamos licuando. Luego freímos el recado en dos cucharadas de aceite y en la elaboración del recado es importante saber que solo se cuela lo que tiene semilla, como había dicho la chef. Los demás ingredientes que son como espesantes no se cuelan después de licuados porque tienen que quedarse en un colador y no pierden el poder de espesor. Así que se sazona por último con sal y se deja hervir por cinco minutos. Ya venían mis compañeros para acá y todavía no estaba listo. El procedimiento de envolver el tamal es muy fácil como lo vimos en pantalla. Se lavan todas las hojas, se les corta el tronco a las hojas y se corta también a la de plátano la avena de en medio y se cortan del tamaño adecuado para un tamal. Se colocan en una olla con poquita agua y que hiervan unos cinco minutos para que puedan quedar más manejables. Se secan y se colocan de dos en dos. Abajo la hoja de mashán y encima la hoja de plátano para que sobre ella se coloque la masa del tamal. La carne se corta en trozos y se sazona con sal y pimienta. Luego agregamos el chile morrón, las ciruelas, las pasas y aceitunas y se colocan en diferentes recipientes listas para poder empacar nuestro tamal. Sobre las hojas se coloca una cucharada de masa, la carne, la cucharada de recado, aceituna, el chile y las pasas y se procede a doblarlos y amarrarlos muy bien para cocer en una olla de doble fondo con un litro de agua por un espacio de una hora. Así es como se realiza un tamalito navideño y no se preocupe que la receta la publicamos en las redes sociales. Este segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Y también hay que agradecer a los productos de Anabeli que nos dan el sabor de lo nuestro y que más de lo nuestro que un tamalito y el cual podemos incluir con los ingredientes y los productos de Anabeli. Así que siempre tienen esa calidad por más de ya 50 años con muchas familias guatemaltecas. Gracias Anabeli, recuerde el sorteo el 4 de diciembre con la fecha y el número de lote del producto usted podrá ganar. Así que recuerde esta promoción y nosotros, chef, terminamos. Usted ya estaba avanzando a hacer más tamalitos, pero miren esto, ya quedó totalmente listo este tamalito. Nos vamos a disfrutar porque hasta nos trajo panitos, vean usted, por favor. Nos trajo panitos, un fuerte aplauso a la chef Iliana que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y ya sabemos que también podemos encontrar muchas de estas recetas en su libro Cocinando en Familia, mi gastronomía guatemalteca, chef. Muchas gracias, para mí es un gran gusto estar aquí compartiendo este plato tan nuestro y que yo quisiera motivar a todas las personas para que hicieran sus tamalitos. Aunque sea 10 tamalitos que hagan para compartir con toda su familia. Para probar en familia y también incluso para regalarlos a las personas que tenemos cerca de nuestra colonia o de nuestro condominio. Gracias, chef, fue un gusto cocinar con usted y ahora nos vamos con Lorraine mientras yo me quedo probando mi tamalito. Una última recomendación antes de irnos a la pausa. Hormigueo, entumecimiento o tics, usted no tiene por qué vivir con esas molestias. No es normal y es por eso que nuestra recomendación sí, es neurobión. Porque neurobión es esa medicina que a usted le va a caer muy muy bien y aparecerá en pantalla. Entonces, el empaque para que usted lo reconozca entonces en sus farmacias favoritas. Saque la molestia de su vida, sáquela con neurobión. Ya sabe, parece hormigueo, entumecimiento, tics. No se acostumbra entonces a vivir con estas molestias disponible en farmacias con neurobión. Así que usted ya lo sabe, es hora de irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana.